Tenemos nuevos vistazos muy polémicos a la nueva película de Superman. Esto por unos trajes que se ven bastante chafas. También hay supuestas denuncias en contra del actor Anthony Starr. Y el tematch llegó a como dice el dicho. Comencemos. En estos últimos días el internet se ha llenado de fotos bastante prometedoras de la filmación de la nueva película del Hombre de Acero. Y para los fans ha sido muy emocionante ver a un Superman optimista, colorido junto con su elenco de personajes. En adaptaciones pasadas únicamente habíamos visto a Lois Dane y a Perry White. Y por ahí un Jimmy Olsen medio raro. Y es que últimamente como que en el cine de superhéroes los personajes secundarios que no tienen poderes están siendo muy dejados de lado. Cuando muchas veces son el corazón de estas historias. Afortunadamente parece que este no será el caso porque todo el personal del diario del planeta hará presencia en esta nueva película. Junto a esto hemos visto varias fotos de Superman rescatando perritos por aquí y por allá y en general haciendo lo que Superman debería de hacer en su película. Ser un héroe bonachón. Otra imagen que dio mucho de qué hablar fue de una figura toda vestida de negro con una U en su pecho arrestando al Hombre de Acero. Esto junto a un equipo de gobierno encabezado por el papá de Rick Frack. Anteriormente se había dicho que uno de los villanos principales de la película sería un clon de Superman. Sería creado por Lex Luthor, tendría el nombre de Ultraman y poco a poco sería deteriorando hasta convertirse en bizarro. Esta trama al parecer fue desmentida pero con estas fotos se empezó a teorizar que el villano realmente sería Ulysses un hombre con poderes de otra dimensión y que probablemente la gente que filtró esta trama vio la U y se confundió. Esta semana tuvimos aún más fotos entre las que se pudo ver a quien parece ser el hijo de Christopher Reeve el actor que dio vida a Superman en su primera aventura en los cines. Aparentemente se le va a dar un cameo para honrar la vida de su papá y los fans están muy emocionados con esta posibilidad ya que no solo sería algo muy emocional sino que de ser cierto estarían haciendo de tributo a Reeve de una forma mil veces más humana y sincera que esta atrocidad de CGI para la cual ni siquiera consultaron a su familia. En otra foto se pudo ver cómo estaban trayendo una ardilla al set lo que hizo a muchos especular que podría ser la introducción de Chip la ardilla que es miembro del cuerpo de los linternas verdes. Sí, eso ya es mucho teorizar pero al Jaime Pistolas le encanta, le fascina presentar estos personajes que ya hasta sus creadores se olvidaron de ellos así que no sería muy alocado. Pero las fotos que más dieron de que hablar fueron estas los vistazos a Linterna Verde y la chica del cone. Otros dos personajes que serán introducidos en la cinta y la verdad sus trajes se ven bastante chafas. Fue bastante decepcionante tomando en cuenta que el traje de Superman se ve bastante bien. A opinión de varios, claro. Yo sé que hay gente a la que tampoco les gustó ese traje. Esto además de que es la primera vez que veremos un Linterna Verde en la gran pantalla después del fracasote que fue la película de Ryan Reynolds. Que digo que también tenemos el Linterna Verde de The Snyder Cut pero me entienden el punto. Estas fotos preocuparon mucho bastante. Destruyeron a los tres fans de Guy Gardner y a los güeyes que nomás están tirando tierra al proyecto porque sí, pues les dio muchísima cuerda. Incluso esa página amarillista que ya prácticamente es un chiste empezó a hablar sobre el panjón de calidad que tenía esta película con su inmenso presupuesto. Porque sí, así como hicieron con The Batman están diciendo que la película costó más con cada foto que sale para así inventar que fue un fracaso incluso antes de que salga. Sin embargo, así como con la polémica de Gradiador que resultó ser un punto de trama muy importante. Todo indica que lo mismo pasará con estos trajes. La gente en internet notó algo bastante peculiar. Todos estos trajes en el pecho tenían un logotipo bastante interesante. Y tras indagar y comparar con otras fotos del set todo indicó que este logo es el de Lord Tech Empresa dirigida por Maxwell Lord Un multimillonario que en los cómics muchas veces tiende a ser un antagonista de los héroes principales. Con esta conexión se empezó a trabajar en la teoría de que en el universo de Superman tendríamos dos equipos de superhéroes ya establecidos. Por una parte estaría la autoridad que sería controlada 100% por el gobierno. Por otro lado estaría la Liga de la Justicia Internacional conformada por Linterna Verde, La Chica Alcon, Mr. Terrific y a lo mejor Metamorf. Estos héroes serían patrocinados por Maxwell Lord quien no necesariamente sería un villano porque el mismo James Gunn ya comentó que el personaje le interesa mucho más cuando es tridimensional y no trabaja para un bando en particular. Entonces tendríamos a los héroes controlados por el gobierno y los héroes bajo el mando de las corporaciones. Lo cual podría ser tomado como una respuesta al aproximamiento que The Voice ha tomado respecto a estos superhéroes corporativos. Entonces llegaría Superman para no conformarse con ninguno de estos dos tipos de héroes y buscando únicamente hacer el bien de forma desinteresada. Lo cual podría inspirar a otros héroes a surgir y que los héroes ya existentes se deslinden de estas corporaciones. Para en un futuro verlos usando trajes más únicos en vez de chaquetas de cuero con diseños exagerados. Lo cual también podría ser una crítica a los trajes realistas y cimplones que muchas veces vemos en el género. Y es que obviamente este es un traje de equipo. Si se fijan bien todas las chaquetas que usan tienen exactamente el mismo patrón. Salvo porque cada una tiene un color distintivo. Pero bueno, ¿tú qué opinas de todo este concepto de la película? Noticias muy preocupantes sobre el mundo del espectáculo y es que dos grandes estrellas están recibiendo acusaciones demasiado serias. Ojo, las fuentes no son 100% verificadas. Esto apenas empezó a surgir el día de ayer. En el primer caso está Anthony Starr quien interpreta a Homelander en la serie The Voice. Una fuente que ha filtrado correctamente detalles sobre la trama de la cuarta temporada. Recientemente compartió que el actor había acosado a Dominic McElliot quien interpretó a Queen Maeve. Según este reporte Anthony tuvo conductas groseras y sexistas que le intimidó al punto de no querer convivir con el elenco. Esto por miedo a convivir con este actor. Y que incluso por eso abandonó la industria del entretenimiento. Sumado a esto se dice que Anthony tenía conductas inapropiadas con muchas de las actrices del programa. Si bien no se tiene más información al respecto algo que sí es cierto es que Anthony ha tenido conductas violentas en el pasado. Siendo culpable hace un tiempo de agredir físicamente a una persona en un bar en España. Eso es todo lo que se sabe hasta el momento y ojalá se tomen cartas en el asunto para investigar bien el caso. El otro que está recibiendo fuertes acusaciones es el escritor Neil Gaiman quien ha escrito un sinfín de libros, historias, cómics y es el creador de Coraline, Good Omen, Sandman y muchos más. Gaiman está siendo acusado por dos mujeres una ex niñera que lo tacha de haberla agredido y una fan de 18 años que dice que el escritor abusó de forma dolorosa de ella. Gaiman por su parte ha negado las acusaciones pero sí confirma que estos encuentros sucedieron salvo por el hecho de que según él fueron consensuados. De momento la policía de Nueva Zelanda está investigando el caso pero lo extraño de este en particular no son las acusaciones de Gaiman sino la forma en la que se está cubriendo porque el medio que soltó esta noticia y que lo está cubriendo es Tortoise un programa investigativo de pago. Y en este caso para poder conocer la investigación completa uno debe suscribirse y escuchar cuatro horas de su podcast en el que van soltando los datos del caso. Si es culpable de lo que se le acusa esperemos que se tomen las represalias pero fuera de eso la manera en la que los medios capitalizan con estos casos vendiéndolo como si fuera contenido es verdaderamente reprobable. Tenemos noticias de la serie que tarda años en salir y es que se reporta que Stranger Things apenas va en la mitad de las filmaciones de su quinta y última temporada. Algo bastante peculiar fue una declaración respecto a esta temporada en la que dijeron que sería básicamente como ocho películas diferentes. Stranger Things últimamente ha desatado muchísima conversación y no solo por sus actores problemáticos ni por los rolones que se avienta el Joe Carey sino por el modelo tan extraño que ha tenido su producción. La serie se estrenó hace ocho años si todo sale bien habrán sido cinco temporadas en diez años y es que una vez más el modelo de streaming ha tenido consecuencias muy extrañas en la producción de series y películas. Antes una serie exitosa estrenaba temporada casi cada año aún si era mega costosa. Ahí está por ejemplo el caso de Game of Thrones. Ahora cada temporada se toma dos o hasta tres años haciendo que se pierda el interés e impacto. Encima la forma en la que están realizando series es una que parece que le avergüenza a su propio medio. Declaraciones como estas de que cada capítulo es una película. Las series y películas tienen dos formatos muy diferentes y en años recientes parece que se ha perdido la forma de hacer series. Porque ahora cada capítulo tiene que ser una película y estar 100% lleno de trama y cosas importantes cuando antes por ejemplo se le podía dar más aire a los personajes para desarrollarlos. Pero bueno es parte del nuevo modelo de maratoneo que al parecer llegó para quedarse. Y en parte esta podría ser la razón de tanta tardanza ya que terminan echando toda la carne al asador y esos capítulos los más lentos de desarrollo que también servían para ahorrar presupuesto pues son desechados. ¿Tú qué prefieres? ¿Te gusta que las temporadas sean cortas, concisas y que se tarden más en llegar? ¿O prefieres tener capítulos de forma constante? En otras noticias de series de Netflix el live action de One Piece oficialmente ha comenzado sus filmaciones y se planea que llegue a la plataforma el próximo año. ¿En serio no tengo ni idea de qué piensan hacer con esta serie? ¿Acaso adaptarán hasta donde alcancen mientras los actores sigan vivos? ¿O le pondrán pausa en algún punto de la historia y se sacarán un final improvisado? ¿Quién sabe? Pero seguro será muy emocionante y divertido de ver porque la primera temporada fue el agrado de la mayoría del público y esperemos que se mantengan en ese rumbo. Es genial ver una adaptación live action de un anime que sí es buena para variar. ¿Tendremos película de iCarly? Y no me refiero a esa donde van a Japón. Como saben hace unos años se estrenó la serie Revival de esta popular sitcom de Nickelodeon donde veíamos el regreso de Carly, Freddy y Spencer. Logró tener tres temporadas hasta que fue cancelada el año pasado. Al parecer la serie fue cancelada en un mega cliffhanger pues finalmente Carly se reencontraba con su mamá en la boda con Freddy. En una rueda de prensa para mi villano favorito 4 Miranda Cosgrove habló sobre la cancelación de la serie pero se mostró bastante tranquila al respecto pues según ella está bastante segura que habrá una película que les permita dar un cierre de una vez por todas a esta historia. Añadió que se sentía bastante emocionada al respecto a pesar de que aún no se tiene ninguna confirmación pero que esté tan tranquila hablando de esto podría darnos pistas de que sí se va a hacer. Película la cual seguramente llegaría directo a Paramount Plus. ¿A ti te gustaría que hicieran esta película? La televisión mexicana ha vuelto a ser de las suyas ya que por fin tenemos una adaptación del temache. Hemos visto en el pasado como las telenovelas nacionales buscan abordar temas importantes en sus programas. Muchas veces con buenas intenciones pero a veces terminan exagerando todo demasiado y se vuelven la burra nacional. Algunos ejemplos fueron la vez en la que la rosa de Guadalupe quiso hablar sobre Pokémon Go sobre el reto de la ballena azul y hasta de TikTok haciendo referencia a la misma rosa de Guadalupe. Bueno pues en esta ocasión no fue la rosa sino como dice el dicho el programa que quiso advertir a sus televidentes sobre los peligros del mundo y el peligro del cual quisieron hablar esta semana fue el temache. Sí, esta personalidad de internet que se ha vuelto muy criticada por compartir discursos machistas que terminan afectando a muchos jóvenes mediante redes sociales. En el más reciente episodio de la novela tenemos el personaje de Tony Maximus quien es descrito como un acomplejado machista de internet. Él termina por convencer al protagonista del episodio que siga sus enseñanzas y sí es un episodio con muy buenas intenciones pero como siempre llegando a exagerar un poco por ahí como en esta secuencia donde el temache fue el mismo a chamusquearse a la maestra de este chavo. Gracias México por tanto, perdón por tan poco. Pero más gracias a ustedes por ver este video por favor dame con tu like y suscribiéndote para llegar más rápido a la meta de los 100 mil. Yo soy JP y los amo. Bye.